voy a ser que le ve joder que le ve al motor hostia arre carallo motor que le ve al motor hay que enganchar otro coche hay que enganchar otro coche yo no puedo solo me arrastra si no hay motor me arrastra otro coche otro coche para, para, eh patoja, para lo saco yo lo saco yo david, david david engancha el cable de ese coche dale atrás dale atrás lo saco yo con el witz porque aquel yo solo no lo saco me arrastra no, deja no, es igual es igual que aquí puede bien perfecto no te preocupes que le ve que le ve al motor la caña suelta con él vale vale, que pare que pare vale vale, que pare vale, que pare